Antes de mostrar la skin que vamos a sortear para este video, les quería dar un aviso que tenemos un nuevo canal donde vamos a subir contenido al counter, si van y me dan sus mayores un montón Y también muy importante, estamos haciendo streams en Twitch, que jugamos al counter, sorteamos cositas y demás, así que nada, se les voy a dejar las cosas en la descripción Bueno, ahora sí, la que vamos a sortear para este video es esta AWP Exoesqueleto en Factory New, ahí como pueden ver Para todas las personas que dejen su like, comenten y se suscriban y muy importante, tenemos que llegar a 50 likes Así que nada, estas son las demás esquinas que vamos a sortear para los otros videos, aprovechen, partan el video, así llegamos y sorteamos Les dejo el video del sorteo de los depositantes Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, como verán, para este mes de agosto vamos a estar sorteando para los depositantes Para el top 1 se va a llevar un AK-47 Frontside Misty en Factory New Ese es para el top 1, digamos, para el que más deposite con mi código, que está en la descripción, muy importante Después, para los random tenemos un AK-47 Orbit MK01 en Factory New Una AK-47 Ice Coalert también en Factory New Y una AK-47 Legión de Anubis en Factory New Como verán, decidí hacer todas AK-47 para este mes de agosto Para todas las personas que depositen con mis enlaces de SkinCloud Que acuérdense, siempre están en la descripción del video Rápido, top 1, acá con el 7 Frontside Misty Y después 3, random Acuérdense, el top 1 es para el que más deposite Y los random es para el que puedas depositar cualquier cosa Todo sirve, 1, 2, 3, 5, 10 Cualquier cosa que depositen van a estar participando Así que nada, eso y vamos con el video Buenas a todos gente, ¿cómo están? Estamos en uno de esquíclas para el canal Como pueden ver en pantalla, hay un evento que se llama TUDEMO Quedan 15 días para que termine Nosotros nos vamos a ir a comprobar eventos Les quiero mostrar una cosita Bajamos, bajamos Y acá dice Los puntos son buenos para el próximo evento Así que ahora puedes ahorrar para conseguir mejores premios ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos ir ahorrando puntos a medida que pasan los eventos Por ende, nos venimos acá arriba al Marketplace Por ejemplo, ahora tenemos 500 puntos Podemos comprar bastantes cositas Por ejemplo, a mí me alcanza hasta esta caja Me ahorraría para comprar, no sé, por ejemplo, esta de Capri Instream O estos guantes, no sé, ya veré que compraré después Nosotros lo que vamos a hacer ahora es abrir esta caja de eventos Aquí bueno, tenemos caja de 40 centavos De 3, de 12, de 30 dólares, 75, etc Así que lo que vamos a hacer es abrir más o menos 5 tiradas Tirada de 5 cajas más o menos cada una Después hacer una batalla a ver qué tal nos va Vamos a ir con la primera que se llama Lunar Launch Vale, 40 centavos Como top drop tenemos esta M44 Red Selected Space en Minimal War De acá para arriba es todo profit Tenemos bastante chance que nos toque cosas profit, eh Vamos a ver qué tal nos va A ver si tenemos suerte Primera tirada Y también después buscamos una skin para sortear para este video, obviamente A ver qué tal nos va No sé si es buena No sé si... No, casi recuperamos Mirá, si hacemos 1x2 Es... O sea, es muy buena la chance O sea, la chance sí es muy buena de esta caja A ver qué tal Ok, la bufé Perdemos 1 dólar Vamos a darle otra oportunidad Y después seguimos con la próxima caja Que yo esta caja de elementos nunca la abrí Así que no sé cómo son Literalmente no la abrí nunca Uh, ahí pasó una M4 linda Y no, no fue mal Vamos acá a la caja de Solar Quest Que vale 3 dólares Vale 3 dólares esta caja A ver, como top drop tenemos Esta bayoneta Black Laminate En Minimal War Muy buena Y acá también tremenda de K Con nombre medio Nashi Ahí como pueden ver Es de acá Para arriba esto Profit Así que bueno Vamos a ver qué onda Qué tal nos va 15 dólares A ver si salimos Con 20 No sé Bueno, creo que esta es buena No No es Yo pensé que esta acá valía más Pero bueno Son las 5 y media de la mañana Yo estoy hablando acá Por eso acá Porque me escuchan medio bajo La voy a subir un poco el micrófono A ver por las dudas No sé si es buena No sé si es buena 8 No Qué nos pasa Abrimos de nuevo 15 dólares La tirada 5 Meterme tomo un mate Porque es un frío encima Un frío del mate literal Depende del estado No, es mala Esta caja la verdad que no me convence Porque tirada 5 No, la verdad que no me convence A ver la caja de Metal Strike Es bastante fachera Me gusta 12 dólares Mira en top drop Una M4, 4 M4, 4 Escuchame Como sonate que son las 5 de la mañana No sé qué digo M4, 1S Hot Rod Es factory new O sea que de acá para arriba Es todo profit Y bueno Vamos a ver qué tal nos va Pero bueno que Nos da bastante puntos de evento Vamos a ir ahorrando eso O olvídense Así que a ver si es buena Creo que no La del medio es buenísima Thank you Si es muy buena la del medio Por dios Voy a vender Miren Voy a vender esto 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 Y esto Y esto la dejamos para upgradear después Che, muy buena esa UCP Bastante bien Así que nada Vamos a ver qué onda está tirada M4 La del medio creo que también es muy buena No, pero que nos pasa No, no, tremenda Esta caja viene siendo la mejor Esta también la dejó para upgradear Después metemos ahí un por 5 O algo bien picante Después tenemos que elegir una skin Para sortear en este video Acuérdense No No, 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 no No, pero mira esta caja Hermano Mira esta caja Por dios 0,1% de chance Que nos toque este flip Miren, estamos acá ¿Qué es que se dice? No, 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 tremendo Vamos a hacer una de más Una de más Sí, sí, sí Hasta también siendo mi caja favorita del evento Mentor Strike Buenísima Me enamoré de esta caja A ver, 5 facas Mira el señor pibe No se dan cuenta que Esa de más Siempre cuando se suena de más No Bueno, vamos para atrás La verdad que Tentísimo con esta caja Muy buena La recomiendo bastante Vamos a ver como se porta En batallas de esta cajita Así que bueno Vamos con la caja 0 Gravity Que vale 30 dólares 6 puntos de evento cada caja Acá 47 X-Ray M9 Gama Doppler Bayoneta gama Doppler Miren los drops que hay Vale 30 De acá para arriba es todo profit Bueno A ver los top drops Bastante decentes Vamos a salir acá un par Y después vamos a hacer una batallita A ver qué onda Así que nada La caja 0 Gravity A ver cómo se porta Creo que no es buena Creo que no No Vendemos No, perdimos bastante Bueno Le damos otra oportunidad Le damos a ver dos oportunidades más Y si no bueno NT Y nos vamos a la siguiente A ver qué onda esa No Son todas malas A ver A ver 0 Gravity No me está gustando esta caja Hasta ahora la MVP Viene siendo la anterior No 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 Miren cómo pasan los guantes Las facas Como pueden ver Nos queda la última caja Wasser Blast Nada Pero ya esta caja Es una locura Lo que te puede dropear M44 Hall Factory Dragon Lore El Mariposa Lore El Karamid Marfade No es una locura esta caja Digamos que De acá para arriba Es todo profit Igual Esta hay que hacer Una sola tirada de 5 Porque si no Nos fundimos Esto ya debe estar sobrado Digamos Esto ya la tiro Porque yo Ya tengo Las esquinas De las cajas anteriores Que me carriaron No Me duele todo No sé qué decir Una más A ver A ver qué onda Qué onda esta Tenemos que buscar saldo Para después Muy mal Perdimos más de la mitad Bueno vamos a hacer una batalla Batallita Crear batalla A ver a ver Cajas del evento Y vamos a hacer Dos Estas ya es Mi favorita Dos de estas Vamos a hacer Cinco Dos Dos Cinco Cinco Y dos Bastante bien A ver Empezar con bots En privado Modo clásico Que tenemos huevos Ok Porque ya la de modo loco Ya admito que tengo mala suerte De modo loco Así que vamos a hacerla 366 dólares Esta batalla Vamos a ir de ST Estamos con el boss Es chicken Contra GQ Y John Cena Medio flojardi Acá tenemos que sacar Muy bien Muy bien esa Block La caja solar quest Regular Otra cajita Esta Bueno nosotros Venimos bien hasta ahora Acá mi cajita favorita Y si Pero mira la que me voy a tocar Que buena caja Que buena caja Es una locura Mio No lo puedo creer Es la mejor Es la mejor caja Del evento No 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 es una locura Que buena caja Boludo Por dios Bueno bien Mi bot Carrió mi bot A ver ahora Me estoy incomodando Con el bot en frente Bueno bien Bien Venimos bien Capaz que la última caja Nos va en contra Mira esa P que le toca Boludo Mira esa P que le toca Más No lo puedo creer Por favor carriame Por favor carriame Una más Una más Por favor Ven Mi bot Me carrió Mi bot Me carrió Noo Tremendo Esta batalla vale 366 Y nosotros nos llevamos 560 cada uno Tremendo O sea Es una locura Vamos a vender Obviamente Antes que nada Vamos a buscar Una skin para sortear Para este video Bueno gente La verdad que No me decí Cual sortear Así que voy a sortear Esta WP Exoesqueleto En Factory New De 8 dólares Con 85 Oji Para todos los que comenten Dejen su like Y se suscriban Y muy importante Esto Tenemos que llegar A 50 likes Si no No se sortea Así que metanle pila Vamos a congelar Las skins Así no nos mandamos Ninguna cagada Y no las obradeamos Congelamos todas las skins Que vamos a sortear Para todos los que comenten Los videos Y dejen su like Congelada Congelada Listo Lo que vamos a hacer ahora Es obradear 36 dólares Aún por 10 Son 370 Más o menos Gente Escuchen Esta táctica Le damos Full ahí Y recemos Recemos Yo capaz que Un perdido método Eh Saben que Era ponerlo acá Boled Es que ni siquiera llega Bueno Ustedes no hagan nunca lo que yo hago Ok Soy una máquina de perder No Esto es una locura Hacemos así Pongo ahí arriba Y si sale Sale Y si no NT Boled Por favor Es que yo ganaré esto Y me proclamo El rey No Le falta una nafta Le falta una nafta No Qué pelotura Ponerlo abajo Man Acá tenemos Todas las skins Que vamos a sortear Para todas las personas Que comenten Esto es todo por hoy Y nos vemos en el siguiente video Chau Chau